hola pequeñas bienvenidas nuevamente a este canal la vida en rosa y a un nuevo vídeo de compras de prichos así que acompáñame a verlo lo primero que quiero mostrarte es algo que ya tiene tiempo que salió que yo ya había comprado antes pero me gustó este color y es este tapete para mascotas para los platos de las de las mascotas había comprado el moradito que tiene dibujado el esqueleto de un pez pero me gustó más este bueno es que también me gustan digo me gusta el otro pero este me gustó más que es con fondo azul y con unas huellitas aquí patitas no tiene nada de extraordinario pensé que ya no lo iba a encontrar pero en ese prichos en particular como que hay poca rotación de las cosas y bueno es un tapetito de foamy donde encima le pones sus platitos a tu mascota y ya no te hace un reverendo relajo como las mías que son gatos pero parecen pericos lo siguiente que te muestro es este que es un juego de atrapapeluzas este igual ya lo había comprado antes es un filtro que se le echa a la lavadora y lo volví a comprar porque cuando yo lo compré hace ya tiempo también era un paquetito así con dos pero después lo vi que estuvo saliendo el paquete con solo uno nada más que te daban el filtro entonces pues ese se incrementaba mucho el costo porque no es lo mismo dos filtros por 22 que uno solo en 22 pesos lo usé desde el principio lo eche a mi lavadora lo probé si funciona me gustó mucho como atrapa todas las pelusitas pero con el tiempo ahora sí que con las lavadas se va rompiendo y deja de funcionar porque el mío se empezó a descocer precisamente de la punta hacia la base de todas formas lo seguí echando un par de veces pero pues al final termina por ya no atrapar la pelusa yo tenía uno de reserva porque te platico que la vez que lo compré también era un paquete con dos así que tenía uno de reserva ya lo empecé a usar y después vi que solo los sacaban con uno solo pero entonces en esta ocasión que vi que nuevamente este paquete trae dos filtros pues aproveché y los compré para tenerlos en stock para pues usarlos cuando sea necesario lo siguiente que te muestro es algo también de rutina que ya siempre tienen en prichos y es este bonito juego de dos cepillos de dientes a mí me gustaron muchísimo en mi caso particular el dentista me recomendó cerdas suaves y ya no puedo usar cepillos duros de cerdas duras tengo que usar siempre cepillos de cerdas suaves caso particular estos cepillos de dientes si funcionan porque son de cerdas suaves de cerdas blandas entonces me gustan mucho y pues me gusta que también traen aquí su tapita para que no se queden las cerdas expuestas cuando no los estás utilizando yo lo tapó y pues obviamente si le entran pues bacterias o polvo porque tiene aquí unos hoyitos pero no es lo mismo que se queden las cerdas hay expuestas en el aire todo el tiempo y entonces bueno tú evalúalo hay personas a las que no les gustan precisamente porque son cerdas suaves a mí sí pues no es que me gusten es que ya sólo puedo usar cepillos de cerdas suaves así es que los compré me gustaron los colores lo siguiente que te muestro es algo que volví a comprar nuevamente y son estos vasos que son de la marca cubasa porque pues al final quiero los otros voy a hacer o estoy haciendo o a lo mejor no sé qué vídeo salga antes y el que ya estoy haciendo o este de compras pero los ocupe para un día igual y para darlos como obsequio pero al final me gustó mucho cómo quedaron y quiero quedarme yo también con uno así es que volví a comprar estos dos para quedarme yo también pues con ese upgrading con ese tuneada o modificación que les hice estos vasitos entonces pues por eso los volví a comprar ya verifique que si efectivamente son de prichos y pues son dos con dos vasitos con su tapa por 22 pesos obviamente les falta aquí la cintilla el cinturón o sea que si tu bebida está muy caliente pues igual y no te funcionan también porque se quemarían las manos o los dedos pero si tienes una cintilla de otro de otro vaso o hasta una de cartón que luego tengas por ahí recuperada de un café que hayas comprado pues se la pones y ya no te queman lo siguiente que te muestro es algo que yo ya había visto y pensé en si comprarlo después dudé y así pero mira es esta que es una bandeja organizadora para auto es así es angostita esta se coloca a un lado de la consola por donde está la palanca de velocidades y entre la palanca de velocidades y el frente del auto por ahí donde te quepa y pues nada te queda como una bolsita de plástico este para que ahí puedas organizar o echar cosas desde tu teléfono tu cargador en fin cualquier cosa que quieras organizar en el auto entonces yo se la voy a pegar con cinta de montaje de esa que es como extra fuerte y a ver qué tal me funciona yo creo que no voy a tener ningún problema no creo que se despegue porque si se despega pues será cuestión de la cinta no de esta bandejita organizadora de plástico sólo hay en color negro si tus interiores son en color arena o así claro pues a lo mejor no te conviene tanto pero si tus interiores son en gris obviamente en negro pues si le va a ir muy bien a tu automóvil si quieres comprarla y pues nada no tiene nada de extraordinario es simplemente que te da más espacios para organizar pues desde tu cartera o las cosas que traigas en ese momento en el auto aquí como te repito el secreto es la cinta con la que la vas a adherir a tu consola porque pues ahí está el secreto en que se despegue o si se quede fija o ande bailando lo siguiente que te muestro es algo que salió pues no tiene mucho y son estos bonitos frascos de estos compré dos en color azul marino porque también los voy a utilizar igual para hacer un día igual para hacer una manualidad para para jánucca así es que los adquirí de este color ya tiene tiempo que salieron pero todavía los encuentras en los prichos salieron de hecho en color guinda o vino o vino tinto en color verde militar y en este hermosísimo color azul rey o azul marino que a mí me vino muy bien para mis decoraciones de la temporada y pues nada son unos frasquitos así pequeñitos tipo tarro de crema ni vea y pues tienen aquí su tapita metálica y están muy muy bonitos y de lo que están sacando ahora de la temporada compré estos bonitos calcetines ya te pudiste dar cuenta que si me hacían ya falta calcetines fue necesario escombrar mi cajón y revisar lo que tenía para darme cuenta amiga date cuenta que siempre traes los mismos calcetines y los lavas y los vuelves a usar pero bueno ya no es así compré estos que me gustaron muchísimo son de un pingüinito estos pues mi mamá los usaba cada vez que íbamos a prichos cuando iba con mi mamá y siempre que había calcetines fueran de esta temporada o hasta del día del padre ella tenía unos rojos con bigotes negros y los usaba pues los usaba con frecuencia aunque fueran del día del padre pues finalmente son calcetines entonces eso me hace estar segura que si me van a quedar porque si a mi mamá le quedaban pues también a mí no 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 calzo muy grande entonces pues son así están bonitos me gustó que tienen el pingüino y los motivos de copos de nieve y pues nada están muy lindos lo siguiente que te muestro que es también de la temporada pero yo no voy a usar para la temporada son estos paquetes de esferas que compré en azul rey y en plateado porque igual no las voy a utilizar como esferas yo no pongo árbol de navidad ni requiero esferas pero las voy a utilizar para hacer una decoración de hanuka así es aunque no lo parezca y aunque no lo creas y aunque parezca contradictorio voy a utilizar estas esferas para hacer una decoración de hanuka así es que estate pendiente aquí en este canal si no te has suscrito aprovecha ahorita y picale aquí abajo te sale un botoncito que dice suscribirse para que youtube te avise cuando esté listo ese vídeo entonces pues las compré en estos colores que son los que se usan en esta temporada azul azul y blanco azul y plateado en este caso al igual que estos vasitos son de este mismo tono y al igual que estos frasquitos que son de esa misma tonalidad pues nada estas las compré en presión normal de prichos son de son en la verdad en realidad son chicas no son medianitas son de las chicas del tamaño normal de prichos y pues trae 2 4 6 8 10 12 14 16 esferas entonces pues está muy bien por ese precio me van a sobrar unas cuantas pero bueno las voy a ocupar en esta decoración y también de temporada pero de otra compré esto que igual voy a utilizar para una manualidad estos y son 100% navideños pues me gustó por la figura que traen los popotes también están lindos están coquetos y ya por último compré este que es un letrero que yo le voy a cambiar el letrero solo solo voy a utilizar la estructura viene así con su base es pequeño trae como los colores de un caramelo de menta y dicen merry christmas que quiere decir feliz navidad y pues nada yo le voy a cambiar el letrero pero me gustó la estructura porque ya viene sobre todo porque ya viene con su base y se puede usar así de forma vertical colocado en alguna superficie en una mesa en una repisa etcétera y pues nada está muy lindo me gustó mucho estos no los había visto en el recorrido que hice en el prichos de multiplaza arboleda multiplaza arboledas perdón no estaban o al menos yo no recuerdo haberlos visto pero en este prichos de toltecas planepantla si estaban así es que pues aproveché y lo compré me gustó lo voy a modificar espero que te quedes aquí en este canal para que ya veas la modificación y en esta ocasión pues no hubo joya de la corona tampoco todo me gustó lo suficiente como para comprarlo nada me gusta demasiado como para tener una joya de la corona y pues algunas son cosas útiles algunas son cosas que siempre hay que resulten y algunas otras de temporada y esto es todo por el vídeo de hoy si te gustó dale like me gusta manita arriba o tomes up como quieres llamarles si no te gustó dale dislike comenta suscríbete y comparte muchas gracias por ver y nos vemos la próxima adiós